En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que nuestra formación permanente no tiene el objetivo de cambiar la doctrina, sino más bien de renovar el conocimiento que tenemos de ella. O sea que yo no tengo ninguna pretensión de originalidad. Quizás el modo de hacer las cosas puede tener cierta novedad, pero es muy importante tener en cuenta que ustedes y yo, queridos hermanos, somos meseros, eso es lo que nosotros somos. El banquete lo ha preparado Dios, el plato principal se llama Jesucristo y los meseros somos nosotros. Nosotros no somos los dueños del banquete. Nosotros no somos los dueños de la liturgia. Nosotros no somos los dueños de la doctrina. A veces entre los filósofos existe cierta necesidad interna de originalidad. Buscar siempre como un nuevo comienzo, un nuevo planteamiento. En realidad en la iglesia las cosas funcionan de otra manera. La novedad nuestra es la novedad de la vida en el Espíritu. La novedad, la gran novedad nuestra es la santidad. Eso sí es nuevo. Y la santidad siempre es nueva porque a Dios no se repite. Pero nosotros no pretendemos ser novedosos en la doctrina, ni ser novedosos en la liturgia, ni ser novedosos en la espiritualidad. Varios de ustedes me han preguntado sobre obras recomendables, cuando hemos indicado que no es recomendable en realidad el monje alemán Anselm Drill, que no es recomendable en realidad, ni muchísimo menos Antony de Amelo. Entonces a veces viene la pregunta, ¿pero ustedes qué es recomendable? Pues lo recomendable son los santos. Por algo son canonizados. Estamos desaprovechando los mejores tesoros de la iglesia. Incluso para su bolsillo puede ser mejor abituarse a los santos, a los doctores de la iglesia, a los padres de la iglesia. Es impresionante, por ejemplo, en internet, la cantidad de obras clásicas, de espiritualidad y de santidad, están disponibles en español. Muchísimo más si usted tiene capacidad de leer en inglés. Prácticamente usted puede hacer toda su biblioteca gratis. Y en estos aparatos, usted puede leer PDF, usted puede leer un formato que se llama EPV, EPV, usted puede leer en una cantidad de formatos, y eso es gratis. Entonces, si me pregunta a mí, para su formación permanente, para su formación espiritual y pastoral, yo no le puedo recomendar nada mejor que a los padres de la iglesia. piérdale de una vez el miedo a los padres de la iglesia, y abra esas páginas de un clemente romano, abra esas páginas de un Gregorio de Misa, abra esas páginas, por supuesto, de un San Agustín. Y esos son los autores en donde podemos beber con gran frescura, con gran losanía, con perenne losanía, el mensaje de la iglesia. Se habla de nueva evangelización, y ese va a ser el énfasis en el día de hoy. Estamos en la parte de las perspectivas. Es decir, hemos tenido un primer día que fue fundamento, un segundo día que fue desafíos, este es el tercer día, abordamos perspectivas miradas hacia el futuro. Para tener algo claramente, como se ha hablado tanto de evangelización y de neuroevangelización, ¿qué es lo nuevo que va a traer este año de la fe? Ya aparecida en el 2005, nos habla de evangelización con abundancia, antes el documento de Santo Domingo, y lleva ese título, Promoción Humana, Nueva Evangelización, Cultura Cristiana, en 1992. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Se trata simplemente de un reciclaje de las mismas ideas? Yo creo que no. Yo creo que hay tres elementos novedosos, interesantes, en el planteamiento del año de la fe, y creo que no debemos perderlos. El primer elemento nuevo, la primera novedad, es que tenemos que superar la dicotomía entre querigma y vida cristiana. es decir, necesitamos arraigar el conjunto de la vida de la Iglesia en la novedad y la alegría del querigma. Y a la vez, necesitamos que el querigma brote de la vida misma de la Iglesia. En este sentido, el anuncio gozoso del triunfo de la Pascua de Cristo no es una actividad marginal, no es una actividad circunstancial o temporal, no es una actividad que se limita a unas personas, unos especialistas de pastoral, sino que es el resplandor, es la irradiación misma de la Iglesia. El ser de la Iglesia se irradia y en la irradiación de su propio ser, ahí tenemos el querigma. Entonces, lo primero es que nuestras instituciones y todo el quehacer de la Iglesia debe quedar impregnado de esa novedad. Vamos a decirlo de otra manera, todo elemento, toda circunstancia de la vida de la Iglesia es tiempo de anuncio. Y esto significa que requerimos de una conversión pastoral no debe, no puede quedar espacio para ninguna forma de rutina, no puede quedar espacio, porque la rutina es el automatismo de un corazón que ni siente ni piensa lo que está haciendo. En la sencillez de una liturgia cotidiana, en la sencillez de escuchar la confesión habitual de los parroquianos, en una clase de religión ofrecida a unos niños o a unos jóvenes, siempre hay oportunidad, siempre hay ocasión para ese anuncio. Entonces, aquí hay una conversión pastoral. esto ya lo anunciaba aparecida con otras palabras, decía que la Iglesia tenía que declararse en estado de misión, fíjate que es la misma idea, estado de misión ¿qué quiere decir? Que yo no sé en qué momento va a amanecer la noticia de la gracia en un corazón que está cerca. Entonces, mi vida de creyente y mi vida presbiteral no se divide en los momentos ordinarios y las misiones extraordinarias, sino que todo momento de mi vida es oportunidad para el deshuntar del amor de Dios. Observemos en este sentido es una mirada creo que interesante. Observemos la escena de Jesús y la samaritana. Miremosla por un momento. ¿Cuál es el contexto para Jesús? Una larguísima caminata. Los pies polvorientos, hinchados, recalientes, la sed torturante, el agotamiento del camino, el cuerpo bañado en sudor. Es la hora del mediodía, el sol cae a plomo. Todo parece indicar que es el momento o para descansar o para comer o para relajarse, lo que sea. pero llega esta mujer y la llegada de la samaritana abre un episodio de evangelización. Es decir, Jesús está en tónica, en posición, en disposición para ofrecer el agua viva aunque Él se esté muriendo de sed. y este es un testimonio muy grande y este es un amor que yo creo que nos admira y que debe contagiarnos. Este es el momento, esta es la hora de Dios para esta mujer. La sed mía no importa, mi cansancio no importa. ¿Quién le va a imaginar que en ese momento, con ese cansancio, con ese sol, pudiera darse la hora de la gracia para esta mujer? Y Jesús detectó el momento. Yo creo que eso es conversión pastoral y yo creo que eso es sensibilidad al don de la fe. Es estar despiertos. Fíjense que todo ese pasaje de la samaritana, todo ese pasaje va en esa línea. ¿A ustedes no les ha parecido extraño como termina el pasaje cuando ya vienen los discípulos y Jesús dice esta frase que es muy rara? ¿No dicen ustedes que faltan unos meses para la cosecha? Alcen los ojos, ya está lista la cosecha de ese Jesús. Y uno se pregunta ¿qué tiene que ver esa frase con el cansancio de Jesús, con las compritas que hicieron los discípulos? ¿Qué tiene que ver esa frase con la conversación que él ha tenido con la samaritana? La respuesta es esta, los ojos de Jesús están listos para descubrir el momento de la gracia. Eso es lo que se llama signos de los tiempos. Estar atentos, ¿cuál es la hora de Dios? Y la hora de Dios puede llegar de muchas maneras, en el descontento de unos campesinos, en el luto de una madre desconsolada, en la pregunta que te hace un joven y tú no estás en un momento de misión, te encuentras a un joven en cualquier lugar, cualquier vereda, pueblo, y te hace una pregunta y detrás de su pregunta tú detectas que hay esa hambre, ahí empieza la evangelización. No pensemos, hermanos, que la evangelización empieza únicamente cuando uno organiza el salón y cuando uno dice, bueno, atentos todos que voy a evangelizar. No, la evangelización aquí empieza, cuando uno ve, esto ya está maduro, aquí se puede lograr, aquí cabe una palabra. Entonces, primera novedad para el año de la fe, una conversión pastoral que aparecida llamó estado de misión, una conversión pastoral que nos invita a contemplar de otra manera la escena de Jesús y la samaritana conversión pastoral que significa la hora de Dios puede ser cualquier hora. Le invito a que escriba esa frase, a mí por lo menos me parece que es muy inspiradora, la hora de Dios puede ser cualquier hora, el momento más inesperado puede ser la hora de Dios. en alguna ocasión iba en un vuelo por contar una anécdota trivial que me sucedió, iba en un vuelo muy pocos pasajeros por casualidad en ese avión y resulta que la, una de las azafatas se da cuenta que soy sacerdote y me pregunta ¿y usted tendría algún inconveniente en confesarme? Yo creo que esa fue una confesión de muy alto vuelo. Allá en el avión nos apartamos unos asientos con mucho gusto se le escucha ahora yo debo confesar a mi vez que no le pedí permiso a la jurisdicción de la diócesis por la que íbamos pasando pero en todo caso la hora de Dios puede ser cualquier hora y tenemos que estar dispuestos en eso por eso que la pastoral requiere por ejemplo que hay un sacerdote que está en pastoral infantil pastoral juvenil pastoral de parejas no eso es normal en una iglesia constituida hay encargados de pastoral pero si yo soy el encargado de pastoral juvenil y me encuentro con una necesidad diferente pues ante todo soy servidor del evangelio servidor de Cristo y de la iglesia si yo estoy fuera de la jurisdicción de mi parroquia pero hay una necesidad pues quizás puedo atender quizás puedo atender entonces eso es lo primero la integración entre queridima y vida cristiana eso se llama estado de misión en aparecida eso se llama la hora de Dios puede ser cualquier hora segundo elemento en el año de la fe hay una serie de frases felices vamos a ver algunas en esta reunión y en la última que ya nos queda una serie de frases felices que van en esta línea la evangelización hace a la iglesia y la iglesia hace evangelización es decir algo muy parecido a lo que se ha dicho de la eucaristía ¿no? la eucaristía construye o hace edifica a la iglesia y la iglesia celebra hace confecciones es el verbo que utiliza siempre en latín la eucaristía entonces ¿qué quiere decir esto? que el ser de la iglesia es el fruto de la evangelización pasada y el futuro de la iglesia es la evangelización que va a hacer esa iglesia dicho de otra manera y esta es la segunda el segundo elemento la unión entre el ser y el hacer el ser de la iglesia es fruto de la evangelización y el hacer de la iglesia es evangelizar eso quiere decir que la iglesia quiere decir muchas cosas quiere decir que la iglesia a medida que evangeliza se renueva la iglesia al brindar el evangelio está brindando su propio ser la evangelización tiene como meta propia la implantatio eclesi la implantación de la iglesia el fruto de la evangelización no es una experiencia únicamente intelectual únicamente emocional únicamente afectiva únicamente social únicamente económica sino que la evangelización abarca todas las dimensiones del ser humano así como la iglesia en todas sus dimensiones es el fruto y expresión del evangelio entonces el año de la fe es un año para recordar que el ser y el hacer de la iglesia van unidos ¿en qué se traduce esto dentro de nuestras comunidades locales? pues es algo que ustedes conocen ya la iglesia o es misionera o no es o estamos anunciando ofreciendo propagando el evangelio o el evangelio está perdiendo su poder en nosotros hay una comparación muy bonita que es la comparación con el viento el viento solo existe en el movimiento uno no puede congelar el viento uno no puede agarrar el viento aquí en el puño aquí tengo un poco de viento si lo detienes lo matas entonces lo que estamos redescubriendo en el año de la fe es es que la iglesia es dinamismo de transición de la fe que el ser de la iglesia se confunde con el hacer de la iglesia ya el Papa Pablo VI había dicho una frase impresionante había dicho la iglesia existe para evangelizar pero fíjate lo que estamos diciendo ahora estamos diciendo que el ser de la iglesia se confunde con su hacer y esto quiere decir que únicamente en la propagación de la buena noticia la iglesia es fiel a sí misma allí donde crece la evangelización allí donde crece el ofrecimiento de la buena noticia allí también crece la vida litúrgica crece la vida espiritual crece la vida de santidad y no podemos esperar otro crecimiento y un tercer punto la tercera novedad para este año de la fe considero yo que es la conciencia conciencia que la iglesia toma de lo que significa evangelizar con todas las fuerzas vivas en una sociedad plural o dicho de otra manera la única respuesta a la sociedad plural es un laicado santo el sacerdote el sacerdote no importa que tan bien preparado esté no importa cuantos carismas tenga no importa cuantos talentos o que responsabilidades se le den el sacerdote tiene un lugar irreemplazable en la evangelización pero no es toda la evangelización de ahí la importancia del tema de los escenarios que nos recordaba nuestro obispo como presente en los lineamenta y en el instrumentum laboris si usted examina los escenarios se da cuenta que ahí hay un retrato del presbítero mire esos escenarios escenario económico político social cultural artístico religioso otro se puede agregar o ya está ecuménico interreligioso mire esos escenarios son el retrato del presbítero quizás no lo habíamos visto hasta ahora así porque cuando me dicen a mí que hay que evangelizar lo social lo económico lo político eso que significará que tengo que entrarme a las reuniones de accionistas de Bavaria o de Ecopetrol o que tengo que meterme en la asamblea departamental o que tengo que postularme como alcalde o que tengo que entrar a la academia de ciencias evidentemente no entonces el rostro del presbítero para el año de la fe y lo que sigue y lo que sigue el rostro del presbítero es el rostro de aquel que transmite de nuevo fresco nuevo y abundante el agua viva a todo el pueblo de Dios para que cada uno haga su parte en la sinfonía de la evangelización la evangelización como aparece descrita para este año de la fe es una sinfonía es una sinfonía y a nosotros nos corresponde podríamos decir ser tal vez directores hasta cierto punto o ser primer violín o ser el que marca el ritmo el presbítero es por supuesto elemento fundamentalísimo dentro de la nueva evangelización pero no lo es todo y esto significa que hablando en términos muy humanos el criterio para hablar de éxito el éxito entre comillas del presbítero ¿cómo habrá que medirlo? nuestros obispos ¿qué tendrán que medir como éxito del presbítero éxito entre comillas por supuesto del presbítero para un futuro? en una época se podía mirar éxito del presbítero hombre porque sabe allegar recursos expresión discreta para indicar que es tiene éxito económico sabe allegar recursos esa podía ser una medida otros quieren medir el éxito pastoral por la cantidad de gente el poder de convocatoria o se puede medir quizás el éxito por la extensión biográfica a cuantos lugares estamos llegando donde los hacemos presentes me parece que el año de la fe nos invita a otro criterio de evaluación el éxito del presbítero es cuántas personas están sintonizadas están conectadas con la propagación de la buena nueva la única respuesta real a una sociedad pluralista la única respuesta a ese conjunto de desafíos que describíamos el día de ayer la única posible respuesta es un laicado consciente formado vivo fiel gozosamente fiel a la iglesia en su conjunto entonces su éxito si vamos a seguir con esa terminología un poquito mundana su éxito como sacerdote ¿cuál es? involucrar al mayor número posible de personas para que vibren al unísono con el mensaje de Jesús y para que en sus lugares únicos e irreemplazables ellos sean testigos de la buena nueva ese es el éxito del presbítero para el siglo 21 no basta con ser buenos oradores no basta no es suficiente no basta con que los templos estén llenos y queda unos satisfechos se llenó la iglesia no basta con que haya una economía sólida todo eso es necesario pero el éxito la meta para el presbítero es ¿cuántos de los míos son testigos creíbles y eficaces en su lugar? entonces lo que a mí me interesa no es ser un científico que se pone a discutir con otros científicos no es que sea malo saber de ciencia pero mi éxito como sacerdote no es sentirme de igual a igual con el científico y argumentarla en su mismo lenguaje y creer que con eso ya está hecho todo eso no es mi éxito mucho mejor es que en mis comunidades en las comunidades de mi parroquia donde yo estoy es el científico y que ese científico apasionado por la causa del evangelio cuando luego va a un comité ético por allá a sus reuniones defiende la causa de Jesús ese sí es éxito el éxito de un presbítero no es postularse de alcalde el éxito de un presbítero no es postularse del presidente de la república parece que a algunos les ha ido mal que se metieron del presidente y se lo sacaron por allá pasó en otro país ¿no? entonces el éxito del presbítero no es quitarle el puesto al político y decir venga yo me siento el éxito del presbítero es tener en sus comunidades a ese político y prendarlo de Jesús el éxito del presbítero es enamorar de Cristo a ese político enamorarlo de la palabra de Dios enamorarlo del poder del espíritu enamorarlo de una espiritualidad de la comunión y la participación de modo que cuando ese político sea elegido y esté montado por allá en su oficina elegantísima él sepa que antes que político es oveja del rebaño de Cristo y antes que funcionar es hijo de Dios eso es ser un presbítero de éxito pero cuando se forman esos presbíteros de éxito pues todos tenemos que estar en formación permanente pero aquí yo dirigo nuevamente mi palabra hacia los seminaristas es en ese momento es decir yo me pregunto si nuestros seminaristas se están formando para liderar a políticos literatos filósofos científicos es decir si usted está tomando la debida conciencia de que la respuesta por ejemplo al laicismo agresivo que ya hay en algunos países y que llegará o está llegando eso no cabe la menor duda también a nuestro lugar si usted ya tiene conciencia de que eso requiere una preparación es decir usted tiene que prepararse para ser el líder de los que van a dar esa respuesta porque siempre acuérdese como nos trata el mundo el mundo siempre va a tratar de neutralizar nuestras palabras siempre entonces si el obispo dice que hay que hacer esto hay que hacer esto otro ah porque el obispo se mete en política lo que pretenden con ese lenguaje es neutralizar a vuestro pastor pero si un político está haciendo lo que tiene que hacer y en el curso en el desempeño de sus funciones ordinarias es fiel al evangelio quien lo para entonces fíjense como el año de la fe requiere también de conversión pastoral en este sentido necesitamos de conversión pastoral porque necesitamos prepararnos para ser los líderes de los líderes no sé si me explico como lo que necesitamos es líderes cristianos católicos en las artes en la política en la literatura eso es lo que necesitamos líderes católicos en la literatura usted no le da pesar que la inmensa mayoría de la literatura que se produce sale uniendo al cantarilla de una vez usted no le da pesar que la mayor parte del cine que se produce pues da lástima usted no le da pesar que la mayor parte de los jóvenes incluyendo un buen número de los seminaristas son adictos al reggaetón usted tiene que darle pesar eso entonces quien va a evangelizar al reggaetón necesitamos artistas que produzcan música que agarre necesitamos músicos que produzcan música comercial comercialmente viable hermosa con ritmo y aunque es muy bueno que haya sacerdotes compositores donde está ya mi amigo es muy bueno que haya sacerdotes compositores que haya sacerdotes escritores y que haya sacerdotes filósofos y científicos la principal labor nuestra ¿cuál es? la principal labor nuestra escúcheme allá los seminaristas que los veo así como corriéndose como si no fuera con ellos pero resulta que son ustedes claro la principal labor de ustedes es ser gente tan convincente con el atractivo y el perfume de Cristo hasta tal nivel que el artista se sienta feliz de ser feligres de su parroquia que el literato se sienta feliz de ir a misa donde usted que el historiador en vez de estar exaltando la masonería y el secularismo de una visión equilibrada y certera de las cosas ¿y eso de dónde va a salir? entonces usted tiene que ser un sacerdote tal que el mejor literato de Colombia le oiga con gusto una buena homicida que un buen científico pueda asistir a su asamblea y esté a gusto con la manera como usted celebra eso es lo que nos toca a nosotros o sea calcule el nivel de formación humana y sobre todo de unión con Jesús que esto requiere usted es llamado a estar tan unido a Jesús tan unido a Jesucristo que los líderes católicos se sientan felices liderados con usted entonces figúrese lo que es ser seminarista en estos momentos en esta época no es salir a decir unas misas perdón que lo digo así con todo respeto no es salir a decir unas misas a llenar unos libros parroquiales eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien pero no es eso no es simplemente responder a unos cuestionarios cuando me pregunten cómo va el plan pastoral va todo bien todo bien todo en orden ahí vamos dentro de lo que permite la humana maquaza ahí vamos ya se saca ojo ya entregué eso el predítero que necesitamos no es el predítero que se limita a llenar unos cuestionarios celebrar unas misas y llevar unos libros parroquiales necesitamos con urgencia con urgencia necesitamos predíteros que sean líderes de los nuevos líderes católicos ninguno de nosotros ninguno puede dedicarse a producir televisión radio escribir libros dar clases en los postgrados de filosofía ir a las escuelas de medicina pintar por la noche cantar por la mañana ninguno de nosotros puede hacer eso lo que nosotros tenemos que hacer es hombres de fe que contagian la fe que fascinan por la persona de Cristo hombres que realmente son dignos en la medida en que eso es posible son dignos de liderar a los líderes son esas las tres principales novedades dentro de este año de la fe que importante percibir esa novedad que importante percibirla que importante celebrarla permítanme permítanme que les recuerde algunos pensamientos que tienen estrecha relación con lo que venimos comentando por ejemplo estas son frases de los lineamientos desde el consigue vaticano segundo hasta el presente la nueva evangelización ha sido siempre presentada cada vez con más claridad como el instrumento gracias al cual es posible enfrentar los desafíos de un mundo en acelerada transformación y como el camino para vivir el don de ser congregados por el Espíritu Santo para realizar la experiencia de Dios que es para nosotros Padre dando testimonio y proclamando a todos la buena nueva el Evangelio de Jesucristo que se dice de la nueva evangelización aquí es el instrumento para enfrentar los desafíos de un mundo en acelerada transformación y como el camino para vivir el don de ser congregados por el Espíritu instrumento y camino especialmente lo cuente lo del camino esta tierra esta hermosa tierra que es tierra de caminantes y de peregrinos y de y de gente en movimiento pues nos nos hace elocuente esta comparación por el camino nos vamos encontrando por el camino de la nueva evangelización nos vamos encontrando vamos propagando la buena nueva de salvación mire este otro pensamiento nueva evangelización es sinónimo de renovación espiritual de la vida de fe de las iglesias locales sinónimo de puesta en marcha de caminos de discernimiento de los cambios que están afectando la vida cristiana en varios contextos culturales y sociales es sinónimo de relectura de la memoria de la fe asunción de nuevas responsabilidades y energías que cosa tan interesante que cosa tan rica que se nos presenta aquí mire discernimiento cierto discernimiento del presente no lo primero fue renovación mire lo que implica esto para nosotros renovación discernimiento relectura del pasado y tomar toma asunción toma de nuevas responsabilidades y energías eso es nueva evangelización yo quiero destacar el aspecto de la relectura del pasado porque me parece que ahí es donde se percibe mejor el poder de Dios y donde también se toma una primera luz sobre el futuro sobre la dirección que hemos de tomar creo que este es otro aspecto en el que no se ha insistido mucho la historia personal de fe cada uno de nosotros tiene una historia que es historia de fe de esperanza y de amor y que le une a Cristo en sus tres años de sacerdocio que están cumpliendo algunos hermanos están por aquí los de los tres años donde están ahí están mírenlos en sus tres años de sacerdocio usted tiene una historia usted tiene un recorrido algunos llevamos más tiempo el señor me ha concedido veinte años otros cuentan cuarenta años no sé si mi amigo Roque está todavía ya voy por aquí como que no lo veo cuarenta y seis no ha llegado cuarenta y seis quién será el decano de los que estamos aquí que lleve más tiempo de ordenado Ernesto ¿cuántos años don señor? el noviembre esos son cincuenta y cuatro años me parece va para cincuenta y cuatro el padre Paquito cuántos tiene cincuenta y seis es de las realidades hermosas de una iglesia local ¿cómo vamos viendo que el señor es fiel y misericordioso? qué instructivo y qué hermoso para una diócesis construir memoria colectiva de las providencias del señor qué estamos haciendo en la diócesis de socorro y sangil para conservar y para reavivar la memoria de la obra divina mire tradicionalmente los latinoamericanos hemos sido descuidados con la historia y resulta que el descuido de la historia es una actitud para con la gente y para con Dios entonces qué importante que la nueva evangelización de fías del texto que acabamos de leer la nueva evangelización no es y esto ya lo han explicado varias veces los papas la nueva evangelización no es borrón y cuenta nueva la nueva evangelización no es ahora conmigo si empieza en serio la iglesia la nueva evangelización no es hasta ahora no se ha hecho nada muy al contrario la nueva evangelización empieza por la gratitud empieza por el conocimiento la valoración y la gratitud de una historia de amor que Dios ya ha construido con nosotros como personas con nuestras comunidades parroquiales y por supuesto con nuestra iglesia diocesana entonces esta es la ola también de los historiadores una cosa que sería muy interesante con respecto al año de la fe sería si no se ha hecho recientemente yo desconozco ese dato por ejemplo la publicación de una obra sobre la historia quizás ya se ha hecho no lo sé ¿qué se está haciendo? ¿qué se está haciendo? ¿dónde están los historiadores? va caminando va caminando pues entonces hay que hay que pasar de caminar al trotar claro ¿cómo se llama la obra padre de Dios? ¿cómo se llama la obra? la primera parte que ya la conocen habla de la evangelización desde el inicio hasta la creación de la diosa ¿sí? la segunda parte que están esperando ansiosos es la historia de la diosa ya formalmente construida pues Dios quiera yo no quiero intervenir con ninguna ninguno de los ritmos de ustedes pero que hermosura que eso quedara por ejemplo como testimonio del año de la fe lo es posible padre es muy posible ¿en qué esto? ¿por qué ponerle fe? va a haber la edición bueno ¿por qué eso significa? mire el año de la fe es el año para agradecer lo recibido la fe no empieza en el año 2012 la fe no empieza ni en agosto ni en octubre del 2012 la fe empieza en esa cantidad de héroes generosos también con sus fallas en pecado porque no estamos hablando solo de santos y de grandezas hay de todo pero la fe empieza con esos héroes con esos titanes con esos quijotes con esos soñadores y el año de la fe tiene que ser un año para desacomplejarnos un año para sentir gozosamente que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres como dice el Salmo fíjate que en esa ruta nos ponen los lineamentas para el año de la fe necesitamos recuperar memoria histórica no es solamente por admirar personas de un pasado es por darnos cuenta en primerísimo lugar como el Señor ha sido el Pastor el verdadero Pastor de su rebaño a través de los pastores que la Iglesia ha dado a esta porción del Pueblo de Dios es el Señor el que da la línea de continuidad yo pienso que el Padre Paquito pienso que el Padre Serrano perfectamente nos pueden contar de esas historias y pueden de ayudarnos a discernir el paso de Dios es increíble cuando uno se da cuenta que siendo todos tan limitados como somos y teniendo indudablemente todos nuestra carga de pecados pero tenemos también nuestra carga de amor de gracia de bendición somos portadores de bendición entonces hombres que han entregado su vida al servicio de la Iglesia local quizás son los que también nos pueden ayudar a discernir mejor ese paso lo que se ha dado y como se ha dado por supuesto yo no tengo que darle consejo a ningún historiador pero por supuesto sabemos que el mejor servicio de la historia es la fidelidad a la verdad no necesitamos una historia maquillada ni triunfalista ni de fábulas necesitamos una historia que sea fiel a la verdad y como ya es tradicional la expresión hay que luces y sombras tenemos que ser fieles a la verdad pero en esa fidelidad descubrir el paso de Dios entonces ese es el ejercicio ese es el ejercicio al que podemos entrar en este momento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no 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 Gracias.